Vestidos de verde olivo, 82 jóvenes, también rebeldes, como en 1956, rememoraron cuando el 2 de diciembre, en época tan lejana, Fidel organizaba una expedición desde México por un grupo de revolucionarios agrupados en el Movimiento 26 de Julio. Un yate de poco más de 13 metros embarcó en una azarosa travesía a un grupo de hombres que buscaban el destino de un pueblo. Burlando todo tipo de obstáculos, los jóvenes decidieron enfilar la proa que no se detuvo hasta un lugar conocido como Los Cayuelos, en Niquero, en las costas de la provincia de Granma. Cada amanecer de 2 de diciembre trae a la memoria de los cubanos aquel acontecimiento que desencadenó las luchas en la Sierra Maestra. Es una oportunidad única para nosotros poder estar representando a aquellos jóvenes que un día bajaron del Granma y vinieron a conquistar esta revolución que tanto trabajo costó. Y entonces, de una manera, estamos reviviendo esa historia que hoy disfrutamos. Artistas de la provincia, también comprometidos con su tiempo, amenizaron la conmemoración mientras la danza y la poesía acompañaban el homenaje a los mártires, donde otros retoños recibieron su carnet de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y en esta misma tierra, a pocos kilómetros de ese altar sagrado y a la vista de estas aguas, ratificamos que son idénticos los desafíos y que la victoria continúa estando en la unidad, con la guía de nuestros líderes históricos y la certeza de continuidad de nuestra dirección actual. El ejemplo de hombres imprescindibles como Fidel fue recordado este 2 de diciembre en Niquero, muy cerca del yate, que más allá de un hecho histórico, simboliza la firme idea de un pueblo de no detenerse en busca de su soberanía ante nada ni ante nadie. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.